¿Qué tal amigos? Esto es Agrofinanzas. Los cañeros mexicanos ven positiva la modificación de los preos del azúcar en los mercados nacional e internacional. La Unión Nacional de Cañeros confía en que este será un buen año para los cañeros, ya que el alza en los preos del azúcar ocasionará que el precio de referencia para el pago de la caña de los productores tenga un incremento. Se estima un aumento del 20% con respecto al año anterior, cuando tuvo un precio promedio por tonelada de caña de 540 pesos, mientras que para este año estaría en 660 pesos la tonelada de caña. Explicó que el mercado mundial atraviesa por una situación de precios buenos, por lo que se generan las condiciones para que la caña tenga una mejora sustancial en su valor. También afirmó que de ocurrir lo anterior se verán beneficiados los más de 130 mil productores de caña que hay en nuestro país, concentrados en 15 estados, quienes cultivan alrededor de 800 mil hectáreas. Veracruz concentra el 37% de la producción, le sigue San Luis Potosí con 11%, igual que Jalisco, y Oaxaca y Chiapas con 6% cada uno. La organización mexicana explicó que el alza en el precio del endulzante se debe a la depreciación del precio frente al dólar, pero que, indicó, están en buenos niveles de los precios del azúcar, en los preos del azúcar, por un alza mayor, pero con un mercado ordenado. Por lo cual, afirmó, se estima que el precio se mantendrá entre los 560 y los 580 pesos por bulto al cierre del año. En otros temas, los industriales de la masa y la tortilla prevén un ligero incremento en la tortilla, luego de que se registrara el alza en el precio de la harina. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor indicó que esto no es oficial, y los establecimientos que le apliquen el alza en el precio serán sancionados. De acuerdo al Inegi, Sinaloa ha reducido su participación en el PIB agrícola nacional en los últimos cinco años. Por hoy es todo aquí en Agrofinanzas. Hasta la próxima se despide de ustedes. Efraín Flores.